Lo primero que tenemos que distinguir es que ESI no es lo mismo que ideología de género. Quizás ahí ha habido a veces una confusión en la sociedad. Educación sexual integral, que responde a la ley 26.150... Del año 2006. Es algo que consideramos necesario, importante, pero justamente depende desde qué mirada o desde qué punto nos paramos para abordarla, que creo que ahí está la discusión. Me parece que nadie debe negar la necesidad de la educación sexual integral, pero tomándola lo que es justamente la integridad del ser humano, y como a nosotros nos gusta decir, es desde la visión humanística, desde la visión biológica. El segundo punto es quiénes. Bueno, como dice la ley 26.150, la escuela con la familia, o la familia con la escuela, que es el inciso C del artículo 9 de esa ley. Lo tercero sería por qué. Y por qué es para educar y prevenir, no para ideologizar. Y lo cuarto sería cómo, y a mí me gusta usar una palabra que está muy de moda, que es el gradualismo, es decir, el mensaje tiene que adaptarse a la edad cronológica y al desarrollo integral de los chicos, sobre todo cuidando la inocencia y la infancia de los más pequeños. Entonces, desde esta mirada, a nosotros nos parece que es muy necesario que tiene que sumarse la sociedad, que tiene que intervenir la familia. No es lo mismo que incorporar o dar esta enseñanza desde la ideología de género. Que la familia es anterior al Estado, inclusive. Y que el derecho de ver de la familia de educar es la continuidad de la procreación, o sea, es darle el ser y a su vez educarlo. En los valores, justamente, fijémonos que las leyes internacionales, la Constitución Argentina, la Constitución Provincial, reconocen este derecho de la familia inalienable, donde la escuela viene a ser subsidiaria y a colaborar en otros conceptos que la familia no puede dar. Entonces, yo sostengo que la ley 26.150 no tiene que modificarse. En el artículo 5, que después, si quiere, lo podemos analizar, en el inciso C del artículo 9, que específicamente habla de la unidad que tiene que haber entre escuela y familia, yo diría la inversa, entre familia y escuela. Cuando un papá dice, no quiero que mi hijo reciba esto, lo importante es dialogar por qué, qué es lo que está viendo, pero en última instancia tenemos que reconocer y aceptar que el derecho del padre a decidir la educación de valores de sus hijos es propio de los padres. Entonces, yo lo que hago votos y ruego que realmente se aplique, y creo que ahí estaría zanjada todas las dificultades. Las familias quieren ser partícipes y intervenir. Aquellas que no lo quieren, si uno promueve talleres, como decía Carmen, u otro tipo de metodología donde intervenga la familia con la escuela, y bueno, ahí van a zanjarse estas cuestiones, porque también decimos a veces, quizás no quieren los papás porque justamente sabemos que el abuso sexual infantil ocurre en el mayor porcentaje es intrafamilia. En el seno familiar, sí. Y que gracias muchas veces a la actitud de las docentes, a la intervención de la escuela, se pueden detectar. Y eso es una verdad absoluta y estoy de acuerdo. Entonces, si desgraciadamente en esa familia está ocurriendo el abuso, en esos talleres indiscutiblemente se va detectando el tema. Nosotros hablamos de la educación integral. El ser humano es un compuesto, no solamente de materia, sino también de espíritu. Entonces, no estamos dejando de lado nada cuando lo damos realmente en forma integral. Y si hay leyes posteriores que contemplan otros aspectos... Derechos, digamos, nuevos derechos. Sí. A ver, es un punto interesante ese, ¿cómo se ve desde ese lugar? Porque muchos lo afirman de esta postura que dice Luz, son nuevos derechos adquiridos. Pero que no se puede decir que no se puede dar educación sexual integral, porque después, como está la ley planteada, porque después hubo nuevas leyes. Se irán viendo los diferentes enfoques para componerlo. Lo que nosotros insistimos es que la ley 26.150 no tiene por qué modificarse, por ejemplo, el artículo 5, que es muy importante porque en ese artículo, les cuento a la audiencia que de pronto está con los avatares del día corriendo y que no tienen los tiempos de estar sentados. Para eso justamente nos dan ese encargue, ese mandato a nosotros, ¿no? El artículo 5 dice que estos lineamientos, estos conceptos generales que emana esta ley, cada provincia los tiene que adaptar de acuerdo a la idiosincrasia de su población. ¿Y qué más dice? Que los institutos privados de educación privada, laicos o confesionales, lo van a hacer de acuerdo a su ideario. A su propio ideario, claro. Eso está reconocido como un derecho constitucional. Eso es lo que se quiere modificar. Se quiere modificar y convertirla en una ley de orden público, es decir, que no va a hacer falta la adhesión de cada provincia, porque se impone para todo el país igual. Cuando se dice de orden público, quien no la cumple, comete delito. Y por ende, tiene sanciones. Y si se saca el artículo 5 como está, y se saca el inciso C, que la familia no intervenga, porque eso es lo que se pretende modificar. Y un docente de pronto dice, pero yo no lo quiero dar así, yo quiero darlo desde esta otra visión. Ese docente se puede exponer a sanciones. En la familia, yo siento, si bien reconozco, que desde el 2006 se han hecho muchísimos esfuerzos en el Estado, hablo del Estado entrerriano, y desde el Consejo General de Educación, se han hecho muchísimos esfuerzos para implementar este programa o esta ley de una manera que se llama lineamientos transversales. Transversales, sí, sí. Claro, entonces el chico llega a la casa y dicen, a mí nunca me dieron educación sexual, porque no es una materia con un proyecto curricular. Son lineamientos que tienen que atravesar todas las materias. Entonces, claro, de pronto los chicos por ahí dicen, a mí no me dieron nunca nada. En algunos casos puede ser que no se les dio la fuerza que se debía, pero en la mayoría no es así. Realmente los docentes y el Consejo de Educación se han esforzado muchísimo. Lo que vuelvo a insistir es, realmente las familias no son siempre convocadas a participar y a dialogar en este aspecto. Quizás el caso de Carmen sea un hecho encomiable y la pondero y la felicito, pero no es el común denominador de todas las escuelas en la provincia. Una consulta. El 22 de mayo de este año, el Consejo Federal de Educación, que lo conforma el Ministro de Educación a nivel nacional y los ministros de todas las provincias, se hace lo mismo con salud, con la vivienda, con diferentes organismos. Sí. Acá está, yo la voy a dejar para que vean que yo no estoy inventando. Pero, ¿de qué trata? Esta resolución que se hizo en Puerto Iguazú el 22 de mayo, dice que a la ley 26.150 se le debe incorporar la ideología de género. Y acá está el anexo que específicamente pone los puntos que a los cuadernillos que teníamos antes y los lineamientos que recibíamos desde el 2006, acá está lo que se le debe agregar y es específicamente ideología de género. Ideología de género, como dice el nombre, es una idea. No parte de la realidad, sino de la idea. Entonces, por ejemplo, en el tema sexual, no se basa en lo que la biología y la naturaleza nos ha dado a cada uno como varón y mujer, sino como me autopercibo. Que la ley prevea algo no significa que estamos en lo correcto. La ideología de género que se inicia en el siglo XIX en Carlos Marx, pero tiene su expresión más plena a partir de 1940, y concretamente en el mundo actual, en el año 1995, después de la cumbre de Pekín, se basa en que lo que autopercibo es lo que vale, no la realidad tal cual es. Entonces, si hoy me siento una cosa, soy esto, mañana me siento otra, soy la otra. Y, por ejemplo, entonces al niño, que es donde nosotros como padres y yo como legisladora, que me han dado un mandato el pueblo, y debo ser muy cuidadosa en este aspecto, ya no puedo convertirme en opinóloga, sino que debo realmente cuidar que una ley que se va a sancionar va a tener muchos años de aplicación y tenemos que contemplar algo muy delicado que se llama la niñez, la inocencia de los chicos y la infancia. Entonces, no se le puede decir a un niñito de 5 años que no nació ni varón ni mujer, sino que después se va a construir. Si esa persona que tiene inclinación hacia el mismo sexo es mujer, va a seguir siendo mujer, aunque tenga una inclinación por la otra mujer. Y si nació varón, va a seguir siendo varón, aunque tenga la inclinación por otro varón. ¿Sí? Se percibe a veces en la sociedad como que los que opinamos que hay que defender el derecho de la familia a intervenir en la educación o a educar directamente, a definir los valores en los chicos, a defender la inocencia de los niños, podemos convertirnos en jueces, en críticos de otras realidades. Lo primero que quiero aclarar, nadie tiene derecho a juzgar a nadie ni a elegirse en superior a otro ni en despreciar a otro, sino que acá, cuando ustedes hablaban hoy de la violencia en el fútbol, es una consecuencia de la violencia que se vive en la sociedad. El fútbol no es algo especial metido en un freezer. Es la sociedad que se manifiesta así y lo manifestamos en muchísimos órdenes. La violencia en ningún momento es algo bueno. Entonces, cuando una persona ejerce violencia sobre otra, por ejemplo, con una burla o con un juzgamiento, es terrible y no lo podemos permitir. ¿Quién es quién para creerse juez del otro? Entonces, que una persona tenga que nace de determinada manera, hay que respetarlo, hay que quererlo, hay que comprenderlo. Lo que no significa que vamos a poner esa situación como el patrón de normalidad y que hay que educar a todos de esa manera. Gracias.